Suavecito, suave, pania, pania, pania ¡Pania, pania, pania, pania! ¡Y al poorro! ¡Segue, reque, band! ¡Segue, reque, band! ¡Segue, reque, band! ¡Que bonito zapatos! A ver que bailen mis compadres Pania, 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 pania Pania, 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 pania Pania, 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 pania ¡Y al Veterans! ¡Es hiperство! Sigue Ricky Baja 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 ¡Demoncio! 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 ¡Bienvenidos hoy a Culco! ¡Fantaros bandasmeros! ¡La mano de la Catorce! ¡El famoso Eni Queens! ¡Esta noche! ¡Demoncio! ¡Demoncio! ¡Ahora! ¡Año 97! ¡El impresionante Omar Rojas! ¡Bienvenidos hoy! ¡Demoncio! ¡Demoncio! ¡El impresionante! ¡Sónido Faña no de la Catorce! ¡Hanemos de todos! ¡Saludos! Las Hermanas Pedraza ¡Marisa Rocío! ¡La famosa Yare! ¡Acompañándolos! ¡Sí señor! ¡Y sus Peques! ¡El Rodrigo y la Mujerna! ¡Pare no baila yo! ¡Para que tú no soportes a Leticia! ¡La venida San Antonio va! ¡Y te lo hagan ya! ¡Aaah! 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 ¡Como baña no hay ninguno! ¡Para los dos siete! ¡Pareche de Paquito y ese Chávez! ¡Todos los puechos! ¡Panano, puros capuitas! ¡Sí! ¡Es la noche! Saludos para Pepe Flores, Zona Antillano, la gana de Nicolás y Trabzco, y todo su scam. Para Juanchos, Pigs, Fantasy Junior, que hoy nos acompaña la cumbia deportiva El Virgen, la hermosa Susy Meli, a Tantito Barrio, todos los canteos, Sábado, los tocos veces, vamos Zona Juan, espadón de la muerte, ven para echar el flote, hasta Chapa de Mota, y siempre con la máquina, esta noche, Sábado. ¡Azol! Vaya 97, S.K.E.G.S., El Matono, mi amigo bonito, el famoso Gini, el Tón y el Matolo, y siempre con la pánica, para ver mi chica de sabor, la cola de mi amor es S.K.E.G.S., el amora, feliz cumpleaños, En el norte de Carolina, en bombosos tachis, malditos tachis, puros violadores, sin verso vacío, de Veneciopepania, ¡Sol! ¡Venidia 97! ¡Ay, Lucerito! ¡Venidia 97! ¡Esta noche! Omar Rojas, simplemente impresionante Saludos especiales para Eduardo Villa La chica del barrio, el famoso sobechino, ajedero son los de Cés, las lindas, su amor y diez Paso de dos bismas, y los niños son el de él, siempre pañan, Héctor Jiménez ¡Venidio Vindol! Sabrosos de la copia ¡Sabor! ¡Venidio Veneciopepania! ¡Y son! Para todo el estafio y técnico Sonido super chavis Bienvenidos hoy Para Luis Pecilla ¡Venidio 97! ¡Venidio Veneciopepania! ¡Venidio Veneciopepania! ¡Y son! Para la familia de Sergio Canelo Chet Cheme con la barra ¡Aquelito Sáenzel! ¡Anapeinito Vindol! ¡Venidio 97! ¡Saludos María! ¡San Francisco Jocotán! ¡Sosana Susi Rojas! ¡Aquelito Sáenzel! ¡Venidio Veneciopepania! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pedro Andaya Valentina en los colores Y siempre con la baña ¡Siempre! Baña, 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 baña Baña, 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 baña Y como en el privac El famoso Seque, reque, ba Seque, reque, ba Seque, reque, ba ¡Y que van a echar! Ba, 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 ja Valentina en los colores Tomasito Les mandamos un saludo El famoso Big Crazy El beachijo siempre zanía Bienvenidos hoy Para el chino siempre supe, Chávez Padre, lo bueno y cate exams Para cada medicina Siempre con la paña ¡Para brazio, chino! Ángel Reyes La famosa Gaby, veintidós Para Rosy Quintana, para Benito Vidor, con Domino Fernández, la gente de Tijuana, buenas noches Para La Bala Tijapán, Zaragoza, Perroso Lagos Saludos de esta noche a Tarrasquillo y Gallo Fernández, sonidos, sonidos Concepción Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Gracias hermosas